A punto de la quiebra, así dicen están los comerciantes que venden cerveza y otras bebidas alcohólicas en la capital boyacense. La situación, según ellos, a causa de la implementación del nuevo código de policía. Normalmente se estaban vendiendo 12 canastas, ahora se venden por ahí 5, 4, así, o sea ha sido notorio. Horarios y permiso no es lo único que los aqueja. Según ellos, la Administración Municipal expide un decreto donde se regula la venta de cerveza en las tiendas de barrio, situación que para muchos los tiene al borde del cierre. Igualmente ya existe el temor de que si uno está vendiéndole una cerveza a algún cliente, pues el temor de que venga y lo selle en el negocio, pues uno está como ya con el miedo. La Administración Municipal señaló que con la implementación del nuevo código de policía a nivel nacional, no se evaluaron las posibles pérdidas económicas. Se ha venido disminuyendo en un porcentaje cercano al 35% el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo en el tema de la cerveza, en el municipio de Tunja, situación esta que ha sido expuesta ante el Consejo Municipal de Tunja, ante la Administración Municipal, por parte de los señores propietarios de los establecimientos, lo mismo que por las directivas de las empresas distribuidoras de la cerveza. Según la Policía, se ha logrado disminuir un alto porcentaje de accidentalidad vial, lesiones personales y violencia intrafamiliar, hechos más comunes al consumir bebidas embriagantes.